Con una inversión aproximada a los 24.000 millones, el gobierno departamental del Cesar contrató la construcción del primer módulo de aulas de la Universidad Popular del Cesar con sede en el municipio de Aguachica, donde se beneficiarán 1.200 estudiantes. Se intervendrá una área aproximada de 4.432 metros cuadrados mediante la construcción de una torre de tres pisos con el objetivo de garantizar un ambiente y espacios ideales para recibir la educación superior. Esta es una de esas obras importantes en infraestructura educativa para el Cesar. Tendremos tres pisos nuevos en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica, donde cada uno consta de baños, cuartos de aseo, cuartos técnicos, oficinas, salas de juntas, sala de estudio y aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes cada una, con sus respectivas sillas, tableros y televisores, informó la secretaria de Infraestructura Esther Mendoza Peinado. Esta es una obra ideada y en plena ejecución por el gobernador Monsalvo, quien en su primer ejercicio al frente de la gobernación del Cesar, dejó elaborados los estudios y diseños para construir aulas, laboratorios, escenarios deportivos y otras áreas de esta sede universitaria. Las obras incluyen además baños para mujeres y hombres, así como para personas con movilidad reducida, quienes tendrán un sistema de ascensor para garantizar su acceso, dos puntos fijos de escaleras metálicas, zonas verdes y área de circulación de andenes para comunicar el bloque existente con el proyectado. Con el fin de garantizar la funcionalidad del bloque de aulas, se tendrán instalaciones eléctricas, de voz y datos, contra incendio, hidráulicas y climatización correspondientes. A su vez se construirá un pozo profundo, una subestación eléctrica y la instalación de una planta eléctrica, agregó la Secretaría de Infraestructura. La edificación de esta primera fase del campus universitario le permitirá a la UPC corregir el hacinamiento en aulas, ocasionado por la insuficiencia en la planta física existente, algo que limita la acreditación de nuevos programas y por ende la renovación de los ya vigentes contenidos en las exigencias de calidad del Ministerio de Educación. Al Consorcio Unipopular se adjudicó este gran proyecto aprobado por el OCAD Regional, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, que incluye también la dotación de los elementos requeridos para el correcto funcionamiento de la estructura, como es el caso de sillas para estudiantes y docentes, mesas, tableros, televisores, bancas, archivadores, jardineras, entre otros.